imagina jugar micro en realidad virtual usando un sistema de atención de movimiento creado por ti hoy te mostraré cómo usar python y opencv para hacer lo posible el proyecto será compatible con cualquier tipo de realidad virtual incluyendo los headsets caseros utilizando tu celular y cartón vale también estaré hablando sobre esto y la idea es hacer un algoritmo bastante simple que se puede ir mejorando al futuro así que vamos a comenzar para este proyecto va a ser necesario una webcam da igual cual sea lo que vamos a utilizar para detectar los movimientos vamos a utilizar el headset que hablaré más adelante sobre éste y el código python para el tema del casco simplemente puedes hacer uno de estos con materiales caseros hay muchos tutoriales en youtube de cómo hacerlo luego para conectar tu teléfono y usarlo como pantalla de este casco en el caso de android puedes usar trinus virtual reality que básicamente va a compartir la imagen que tengas en tu computadora en el formato de realidad virtual a tu teléfono y similar sería en el caso de apple un poquito más complicada porque tienes que bajarte este driver para sting y luego hasta este mod de minecraft lo instalarlo y simplemente sería lanzar la aplicación de microsoft vale ya el driver lo reconocería al momento vale antes de pasar el código de la implementación quiero que vean un poco el resultado final para que tenga una idea y les sea más sencillo comprender básicamente cuando detecte un movimiento o sea un movimiento ciertamente brusco por decirlo de una forma es decir un movimiento grande él va a interpretar que estamos caminando y se va a presionar la tecla que asignemos en este caso w y si nuestro movimiento supera el umbral que está definido por la línea verde va a ejecutar la tecla del salto es decir en este caso el espacio detectarían más movimientos que o sea no sólo detectaría caminar detectaría otro tipo de movimientos y no detectaría movimientos muy sencillos así que estaría ideal para poder girarme ver el paisaje y tal sin que salte la tecla vale aunque puede que haya alguna imprecisión también quiero que noten que se puede girar puedes estar hacer 360 estar de espalda porque en cierta manera el algoritmo sólo le interesa si nos estamos moviendo no le interesa si estamos de espalda mientras interprete movimiento ya está ahí en un futuro lo vamos a estar afinando un poco vale vamos a comenzar previamente decirles que tienen que tener instalado python y pip les voy a dejar una una línea en la descripción sobre cómo pueden hacer eso y luego vamos a proceder a crear nuestro proyecto que sería tan sencillo como ir a nuevo proyecto y crearlo vale asignarle un nombre y darle aquí a crear en todos los id es parecido en este caso está usando el ficha es decirles que en este caso vamos a estar utilizando dos librerías opencb que la gran medida de detectar movimiento y keyboard para que presione las teclas vale luego vamos a crear nuestro fichero principal que sería un python punto file es un punto punto país disculpen ya en este caso yo lo tengo creado y comenzaríamos a escribir el código primero vamos a estar importando las librerías necesarias o hacer como decir el primer paso luego vamos a estar creando una función que nos permite cargar la configuración esto hay varias formas de hacerse en este caso bueno escogí esta que es bastante sencillo para poder leer estas variables de una desde un txt vale esto que nos va a permitir que si que yo voy a poder variar la configuración de mi programa de una forma bastante sencilla sin sin tener que estar cambiando el código y tal vale vamos a continuar vamos a comenzar con nuestro fichero principal que en un inicio lo único vamos a estar estableciendo algunas variables como por ejemplo el delay y vamos a estar configurando de dónde qué dispositivo vamos a estar leyendo nuestro vídeo en este caso hacer la webcam cuando definimos este vídeo capture en cero vamos a estar leyendo de la webcam vale algunos temas de errores en caso de que no la detecte y vamos a comenzar leyendo nuestro frame aquí vamos a estar aplicando una escala de grises y un difuminado vale a los frames que vayamos capturando y esto nos va a servir más adelante para el algoritmo que vamos a utilizar vale luego vamos a tener la configuración que hagamos previamente la muestra guardando en estas variables y continuamos vale aquí como tal entraría la detección vamos a estar haciendo un ciclo que básicamente se va va a terminar cuando dejemos de leer los frames ahora vamos a estar en este ciclo va a estar procesando cada uno de los frames que vayamos leyendo vamos aquí a hacer una pequeña conversión para el tema del algoritmo que básicamente lo que vamos a hacer para que entiendan va a hacer hacer una comparación entre el frame inicial y el frame que viene a continuación y después del procesamiento que hicimos vamos a ver qué píxeles han cambiado básicamente vamos a estar utilizando este método para ver los píxeles que han adyacentes que han cambiado que forma un contorno vale de ahí donde viene esta variable que tenía aquí en la configuración que quiere decir vamos a básicamente es ver si en el movimiento la diferencia del movimiento que vamos a tentar es muy grande muy pequeños mientras más grande sea el número el movimiento que vamos a tener que detectar va a ser mayor vale si ponemos aquí no sé 5 va a ser un movimiento muy pequeño porque los contornos de píxeles distintos va a ser muy pequeños lo dejo aquí que es el que ha testeado esto depende también de iluminación y tema de la distancia a la cámara vale luego vamos que vamos a estar haciendo vamos a buscar esos contornos donde hubo cambios entre un píxel y otro y vamos a ver si estos contornos son bueno menor que la variable que definimos es decir si hay movimiento o si el movimiento es el tamaño que queremos ahora voy a estar explicando este tema del keyboard vamos a continuar en caso de que el movimiento sea más pequeño simplemente vamos a ver el próximo frame y vamos a hacer el algoritmo en caso de que no vamos a vamos a hacer todo este proceso vamos a estar buscando los contornos para pintarlo y vamos a ver aquí es donde viene el tema de las teclas vale si detecta un movimiento como esto es un algoritmo bastante simple vamos a considerar que si detectamos un movimiento es que estamos caminando y en caso de que el movimiento esté mayor que una variable que definimos que sería que está en la configuración aquí también en un segundo vale se llama si sea mayor que esta línea vale que va a pasar vamos a detectar un salto es decir si si saltamos vamos a detectar movimiento por encima de este valor y va a detectar un salto pues entonces va a apretar la tecla va a presionar la tecla de exacto que también está configurada aquí podemos cambiar la independencia del juego luego vamos a estar en dependencia del movimiento que usamos aquí vamos a pintarlo vamos luego vamos a estar mostrando el frame y simplemente si presionamos una tecla para este ciclo vale es como una forma de interrumpir el programa y luego básicamente vamos a estar cerrando la ventana y vamos a estar llamando la función vale sobre el keyboard quería mencionarles que había algo muy particular que es un método también que podemos que se llama presa release que tal vez podríamos hacer algo como esto es decir si detectamos movimiento hacemos un press release en este caso apretamos la w y puede que no haya que no haga falta hacer esto vale porque aquí estamos haciendo el release pero que sucede que como la interrupción de teclado es virtual y es muy rápida el juego prácticamente no la detecta entonces vamos a hacerlo así mientras estemos moviéndonos en este caso vamos a simular que estamos caminando o mientras detecta un movimiento alto vamos a mantener presionada la tecla de lo contrario vamos a hacer el release vale continuamos vale hasta aquí este proyecto cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios si tienes alguna idea para otro proyecto o algún tema con la configuración o lo que sea puedes dejar también un comentario si te gustó dale like y suscríbete para más proyectos de Python